Luego llamó a la gente y les dijo, Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Pedro le dijo, Explícanos la parábola. ¿También a vosotros? Jesús les preguntó, ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo? En cambio, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos, no contamina al hombre. Palabra del Señor Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle. Reverendo Norbert Estariol y Ceseras Lleida, España Hoy Jesús nos enseña que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Es, más bien, nuestra intención no recta la que puede contaminar lo que hacemos. Por eso, Jesucristo dice, Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. La experiencia de la ofensa a Dios es una realidad. Y con facilidad el cristiano descubre esa huella profunda del mal y ve un mundo esclavizado por el pecado. La misión que Jesús nos encarga es limpiar, con ayuda de su gracia, todas las contaminaciones que las malas intenciones de los hombres han introducido en este mundo. El Señor nos pide que toda nuestra actividad humana esté bien realizada, espera que en ella pongamos intensidad, orden, ciencia, competencia, afán de perfección, no buscando otra mira sino restaurar el plan creador de Dios, que todo lo hizo bueno para provecho del hombre, pureza de intención. La tendrás, sí, siempre y en todo, sólo buscas agradar a Dios, San José María. Sólo nuestra voluntad puede estropear el plan divino y hace falta vigilar para que no sea así. Muchas veces se mete en la vanidad, el amor propio, los desánimos por falta de fe, la impaciencia por no conseguir los resultados esperados, etc. Por eso, nos advertía San Gregorio Magno, no nos seduzca ninguna prosperidad a la hueña, porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y se olvida del punto al que se dirige. Convendrá, por tanto, estar atentos en el ofrecimiento de obras, mantener la presencia de Dios y considerar frecuentemente la filiación divina, de manera que todo nuestro día, con oración y trabajo, tome su fuerza y empiece en el Señor, y que todo lo que hemos comenzado por Él llegue a su fin. Podemos hacer grandes cosas si nos damos cuenta de que cada uno de nuestros actos humanos es corredentor cuando está unido a los actos de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!